Primer lugar y medio de oro, Patricia Villena, de la Universidad de Lima. Primer lugar y medio de oro, Patricia Villena, de la Universidad de Lima. Primer lugar y medio de oro, Patricia Villena. Equipo de Ricardo Palma, Católica y U de Lima. Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Primer lugar y medio de oro, Patricia Villena, de la Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Universidad de Lima, Equipo Intermedio Noveles Damas. Gracias por ver el video